Hola, ten un feliz día. Hoy vamos a ver reciclando una polera o camiseta. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer un tipo solero o de tiritas, esos que tienen el tirito acá y baja, ¿verdad? Esos son los más comunes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacarle las mangas y el cuello. Entonces, empiezo por acá y saco la manga. Esto es sencillo, ¿eh? Sencillo, sencilla. Bueno, saco una manga, la otra manga y el cuello. Y después, entonces, le voy a dar el escote que quiero. Si quiero que tenga el mismo escote atrás que adelante o si quiero adelante más escotado que atrás o atrás más que adelante, eso ya es a gusto. Bueno, yo voy a sacar esto y te muestro cómo quede. Bueno, saqué las mangas, saqué el cuello polo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a escotar tanto adelante como en la espalda, porque lo voy a hacer tipo solerita, ¿verdad? Entonces, voy a respetar la... ¿cómo se llama esto? El hombro, ¿por qué? Porque lo voy a fruncir, ¿sí? Lo voy a fruncir para darle otra forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir cuánto es lo que le voy a escotar. 10 centímetros. Lo podemos escotar 10 adelante y 15 atrás de la espalda. Eso da lo mismo. Yo lo voy a hacer igual que los dos lados. Entonces, ¿de dónde voy a empezar? Voy a empezar desde los hombros. Voy a cortar todo hasta los 10 centímetros que marqué. Y después, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer el dobladillo. Bueno, paso a paso. Voy a cortar esto y te muestro como quiera. Mejor lo hago así, así lo veo. Eso es. Bueno, entonces lo vamos a cortar. Si no te animas a cortarlo así, puedes hacer un patrón sobre un papel, lo dibujas y... ¿y cómo es? Y lo pones, lo alfileteas aquí y lo pones y lo cortas luego. Ahí va. ¿Sí? Entonces vamos a darlo vuelta porque así es más fácil. Eso es. ¿Se ve? Sí. Entonces, le saqué esto, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué me queda? Me queda hacerle el dobladillo y el fruncido acá y ver si le hago algún otro adorno o eso. Ok. ¿Cómo hacemos el dobladillo? Hay que hacer primero los dobladillos para después fruncirlo, ¿sí? Porque si no, no me va a quedar bien. Si lo frunzo primero, después ¿cómo hago el dobladillo? Ahí vamos. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo así o lo corto un pelín más? Para diferenciar la espalda del frente, ¿verdad? No. Ya le vamos a adornar y vamos a ver cómo lo arreglamos. Esto acá vamos a doblar. A ver, ¿cómo hacemos siempre? Bueno, ya he hecho varios reciclados así, así que doblamos un centímetro más o menos y lo vamos a coser, a pespuntear. ¿Por qué? Porque así evitamos que se desborde, se desborde, se deforme y le damos un adorno a la camiseta, ¿verdad? Bueno. Hacemos todo esto así, todo el borde. Yo lo estoy haciendo con alfileres, después si me gusta, entonces lo hago. Si no me gusta, saco los alfileres y pongo otra cosa, hago otra cosa, a ver si me gusta. Ahí va. ¡Epa! Ahí va. ¿Ves cómo queda? Entonces, también lo puedes dejar así y lo puedes adornar cosiéndolo así. No sería mala idea, ¿eh? Yo creo que lo vamos a hacer así, porque esto ya lo expliqué. Entonces vamos a sacar, ¿viste cómo se cambia de idea? Vamos a sacar y vamos a buscar con qué le vamos a hacer el adorno a este. ¿Qué vamos a hacer? Decidí no hacerle el dobladillo y coserlo directamente. Bueno, es como si sulfilaramos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pinchamos. Dejamos una coleta para no ver cuando llegue al otro lado. Esto es este, una lana que tengo. A ver. Es acrílica, ¿sí? Es finita, ¿sí? No, no dice el gramaje. Bueno. Entonces. Cerca del borde. A ver si se ve. No lo vamos a sacar acá, ni lo vamos a sacar aquí, porque cualquier cosa se rompe. Más o menos a medio centímetro del borde. Pasamos. Medio centímetro para el costado y medio centímetro del borde. Aquí es medio centímetro y del borde para abajo, medio centímetro. A ver cómo queda. ¿Ves? Entonces, seguimos. Medio centímetro y medio centímetro. Si tú lo quieres hacer que se destaque más y le quieres poner un centímetro, ya sabes lo que digo siempre, es a tu gusto. Ahora es muy libre la costura. Se usan las cosas rotas. Se usan los pantalones rotos. Bueno, ahí vamos. Epa. ¿Ves cómo queda? ¿Se nota? Bueno, voy a hacer todo esto y te muestro cómo queda. Bueno, aquí terminé lo que te estaba mostrando. A ver cómo está esto. Esto, así. Es el cuellito. Yo igual puse una foto, no sé si se verá bien. El cuello y las cizas lo hice igual. Esto es una florcita que corté de unas tiras que se venden de flores para adornar y hice el mismo punto para abajo. Ves, son estas cintas que venden que... ¿Ves? Entonces tú la cortas y utilizas la que quieres. Y si no, la utilizas todas. Estas son de distintos colores. ¿Ves? Lo hice todo, todo, todo hasta abajo. O para hacerle un detalle, ¿verdad? No le voy a hacer... Le iba a poner una falda de jean, pero como el jean es tan pesado, me va a tirar mucho la tela. Y entonces, este, no lo voy a hacer. Lo voy a dejar así, en camisetita tuneada o como le quieras decir. ¿Sí? Para fruncir el hombro antes de ponerle la florcita, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Es con la puntada del pespunte. Esto es facilito, facilito, ¿eh? De adentro, pinchamos. Te lo voy a hacer en hilo contrastante para que se vea mejor. Pinchamos, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. ¿No te sientes segura para hacerlo así? Bueno, vamos a hacerlo de la otra forma. Uno siempre tiene miedo cuando está empezando. A ver. Pincho para abajo, saco la aguja, ¿sí? Agarré un retazo porque me di cuenta que no te lo había explicado. Y para las principiantes, ok. A un centímetro, medio centímetro, lo que tú decidas, pincho de nuevo. Medio centímetro porque el hombro es chiquito, ¿sí? Si lo haces muy centímetro, no te va a quedar tan fruncidito. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Vamos a suponer que ya cosí el hombro. ¿Sí? Epa, no te salgas. Entonces, ¿qué hago? Frunzo. Tiro del hilo. Ahí va. ¿Ves? Entonces queda fruncido. ¿Se entiende? Una vez que está fruncido, entonces, ¿qué hago? Paso de un lado para el otro, una o dos veces, o tres. ¿Para qué? Para sujetar la costura para que no se vuelva a abrir. Y lo paso para allá. Ahí estamos. ¿Ves? Entonces me quedaría esto así. Y entonces ahí arriba, ¿qué hago? Le pongo la florcita. Le pongo la flor. Vamos a ver. Vamos a... Suponemos que este es el hombro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le pongo la flor. Y lo coso. O le coso los pétalos, o lo coso en los centros. Eso como más te guste. Pasas con el mismo color de hilo, ¿eh? Con el mismo color de la florcita. Y le das unas puntadas. Y ya te queda. Te queda acá. Como este. ¿Sí? Bueno, ahora sí creo que te expliqué todo. Te expliqué los puntos aquí. Vale. Ahora sí. Vale. Este es otro proyecto que quería compartir. Espero que te guste. Que lo hagas. Que te sirva. Será hasta la próxima. Chau, chau. Bota con la panito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!